De Morro En el este creado rodeado de los maleantes Aspecto de cholo varios tiros con rivales Nunca mento no ser gente de barrios ajenos Y el rojo hizo el suyo y fue tumbando terrenos Hablo de su vida y se la dieron sus padres Están en el cielo tengo tanto que contarles Cuando estaba preso mi madre se me fue al cielo Y a mi padre me tocó mirarlo ya de muerto Pienso que las cosas salieron con esfuerzo Y mis amigos donde están Solo unos cuantos aquí están mis anjuditas Que a mi me cuida de este morro cuando andaba entre las calles Lo tengo presente bien graduado en los tatuajes Me dieron por muerto varias veces ver mi sangre El rojito es vida y sigo vivo pa' contarles Rayas en el cuello porque define mi vida De arriba hasta abajo bien rayado sin medida Prefiero unos Jordan que los Gucci que otros calzan Les dije que es cholo se le nota en la mirada Como blanco y negro unas altas y otras bajas No importa que estamos al putazo a la vanguardia Cuido al 27 el me saco de las calles Siempre agradecido por todo mi compángel Viendo como crece el imperio A la prisión yo fui a parar Como es posible de aquí estar mis anjuditas Que a mi me cuidan las palabras que te salen de la boca No todos son buenos de morro yo tuve broncas Muchas lenguas varias veces enfrente se rieron Un pinche plomazo a ver si se siguen riendo Lo tomo con calma no les daré más detalles Solo cuido a un ángel respetado entre las calles Aquí me despido puro rojo y pa' adelante Ahí se los encargo ahí de cifren el mensaje Siento que mis padres me cuidan desde el cielo Que saben de sentir dolor Si la mujer que más tiempo no tiene vida Así es la vida Mucho con calma no les daré más detalles SiempreATHER Gracias.